En nuestro día, el Ejército, siempre tener en la mente más profesionalización, más compromiso con el pueblo. El hermano Comandante habló de ciencia y tecnología. Qué lindo sería que nuestras Fuerzas Armadas aporten en ciencia y tecnología. Pero ciencia y tecnología para la vida. Ciencia y tecnología para el pueblo. No ciencia y tecnología para la guerra, ni para muertos. Ahí también tenemos profundas diferencias ideológicas y programáticas con países del sistema capitalista. Pero estamos dando pasos importantes. Es importante, por tanto, cómo seguir sumando y aportar con su experiencia, con su vivencia, pero también con su conocimiento. Hermanos y hermanos, nuevamente en su día, felicidades. Deseo mucho éxito a sus comandantes. Mucho compromiso con el pueblo, los soldados, la patria. Pero también seguir diseñando nuevas políticas sociales, nuevas políticas económicas. Son otras instituciones al servir la patria y de ahí los proyectos siempre serán tan importantes para nuestro carril Bolivia. Gracias. Gracias.